La cooperación interinstitucional y transforteriza ha permitido reabrir un icono del hipereneo navarro después de casi 16 años de su cierre por problemas de viabilidad. Y es verdad que las difíciles circunstancias en las que lo abrimos, que esta pandemia nos impone, la arraigada afición a la montaña de nuestros territorios permite augurar no solo un presente, sino un futuro que aúne respuesta de lo público también con esa viabilidad económica. Es una buena noticia en medio de esta avalancha de negatividad en la que estamos inmersos y por lo tanto así lo valoro, lo valoro como algo muy positivo. El refugio también es actividad económica, también es lucha contra la despoblación, también es turismo sostenible. Yo creo que aúna muchas cuestiones que son buenas para el Valle, para Navarra y para esa cooperación transfronteriza. Son muchos aspectos positivos de una infraestructura que forma parte de los recuerdos de miles de aficionados y aficionadas navarras a la montaña y que con su puesta en marcha de nuevo podrá hacer que los y las jóvenes tengan la oportunidad también de disfrutar de estos Pirineos que son de Navarra, que son también de esa parte de Francia. Tiene este momento algo de histórico porque no podemos olvidar que fue un lejano día de octubre del año 71 cuando el Club Deportivo Navarra consiguió tras muchos, muchos esfuerzos que el refugio se convirtiese en realidad. Gracias por acompañarnos en este día tan importante y especial para nuestra Federación y, por supuesto, para el montañismo en Navarra. Aunque me atrevería a decir que la rehabilitación del refugio de Belagua, Ángel Ororón, ilusiona al montañismo en general más allá de las fronteras de nuestra comunidad. Cuando en 1971 Daniel Vida Urreta, siendo presidente del Club Deportivo Navarra, inauguraba el refugio llamado entonces de Belagua, por cierto, como bien ha comentado Miquel, 49 años, el año que viene se celebra los 50 años de su inauguración, no se podía imaginar que en medio siglo de vida, 16 años, los iba a pasar cerrado, dejando al montañismo en Navarra desolado y con un sentimiento de que algo nos faltaba. Teníamos que hacer algo para revertir esta situación. Por eso, hace seis años, la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada se embarcaba en el proyecto POCTEFA-Belaruat 214-16.